¡Ya estamos de vuelta! Y ahora listos y muy puestos con una ensalada de Navidad que pues como dice Pedrito, hoy es el primer día de la posada, así es que cae muy ad hoc. Una, la otra es que, pues ya estamos, ¿no? Entradas las fechas, la Guadalupe Reyes. Y la última, que es la más importante, está bien nutritiva. Así es que anoten los ingredientes de esta receta. ¡Ahí les va! Vamos a utilizar dos betabeles que estén pelados, picados en cuadritos y hervidos en agua con sal. Cinco rebanadas de piña en almíbar que esté cortada en cubitos. Una jícama que esté pelada y cortada en cubos. Dos naranjas rebanadas armoniosamente. Una taza de cacahuates tostados. Media taza de jugo de naranja de 125 mililitros, está bien, pero fresco, ¿eh? Y cuatro cucharaditas de azúcar. Bueno, este betabel ya está frío. Este, porque caliente ni huele bien. Yo digo, ¿eh? Habrá gente que sí le gusta, pero a mí no me gusta. Entonces, les doy el betabel. Luego, la otra, la jícama. De repente, suele suceder que compramos jícama. No, esta no es mía, espérate. Compramos la jícama, ¿no? A mí me pasa mucho cuando a mis hijos yo les mando el lunch la jícama y tienes una jícamota, ¿no? Y luego no sabes qué hacer con la jícama. Te sobra y se seca y quién se qué. Tip, tip gastronómico. Hágalo en casita que es maravilloso. Cortan su jícama toda. La meten en un topper con agua. Agua fría. Y luego así lo llevan al refri. Les dura hasta dos semanas. Te lo juro. Está maravilloso mi tip, ¿no? Tú júntate conmigo, ¿verdad? Bueno, ahí está la jícama. Y la vamos a poner. Que ahorita están las jícamitas bebés, que son maravillosas. También vamos a poner la piña. Porque la piña, pues, es para la niña. A ver, ¿verdad? No para ti, periquitibie. La piña me gusta mucho porque tiene la... Miren, aquí ya tenemos el betacaroteno del betabel. El almidón que me fascina de la jícama porque ayuda a que la insulina se suelte, pues, paulatinamente. Luego tenemos la piña, que tiene bromelina y que ayuda a que toda la actividad de la grasa se ponga a trabajar. ¡Ponte a trabajar, grasa! Entonces, esto puede ayudar a bajar de peso. Tenemos mucho la idea de que ya estas fiestas son para engordar y engordar como el pavo y así. Sí, hay que ponernos piñas. Sí, mira. Sí, hay que mandarle a Santa Claus. No, porque ese Santa Claus es nuestra antítesis, ¿no? Entonces, ya, y le ponen la piña. Este tipo de ensaladas, aparte de que son deliciosas, son muy de temporada, son... Ayudan a bajar de peso. Entonces, esto es bueno de saber. Bueno, menos el azúcar que ahí les va. Oigan, pero aquí hice cuatro cucharadas. Como la piña es en almíbar, pues, yo la verdad es que ni le echa. No le voy a echar. ¿No? ¿Para que se la hay? Va a saber rico igual. Después le vamos a poner el jugo de la naranja, que es fresco. Lo exprimió hace ratito Fabi. Y luego dicen los jugos no hay que consumirlos después de los 20 minutos. Así es que entre más fresco mejor, porque pierden sus propiedades. No tiene que ser como los 20 minutos que lo exprimiste. A mí me gusta luego, luego. Pero en este caso vamos a dejar marinar la... Me encanta el betabel, nada más como pinta. Este, vamos a dejar marinar nuestra ensalada navideña. La, la, la. Ahora les voy a platicar algo que a mí no me gusta cuando hago la ensalada navideña. Que se pase el color de betabel a mi naranja, porque la naranja, vean qué bonita es. Este, queda muy bonita ya que la pelaste, chalala, le quitaste la semillita. Es una hermosura. Entonces, si lo quieres hervir a modo elegante, hazle como yo. Esto lo pones a marinar media hora en el refrigerador. Y luego a la hora de montar, vamos a montarlo, ¿no? Vamos a poner en este platito, si les parece. Voy a poner... Vamos a ponerlo chulo, ¿no? Vamos a ponerlo chulo para que me hagas un close maxi. Va, esto aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a poner... ¡Ande, qué chulada! Vamos a poner acá, con una cucharita, nuestra ensalada que, según nuestra teoría, ya marinó. En el platito, a modo decorativo. Colocar la ensalada de modo decorativo, que a esta parte le tocaría a Max hacer. Y le vamos a poner juguito y todo el show. Y a Renécito no le vamos a dar porque dice que no le gusta el betabel. ¡No manches! Es un antioxidante, te antioxidan. No, es muy bueno para rejuvenecer células, ¿eh? También. Entonces, ahí está mi ensalada. Le vamos a poner un poco de cacahuates. Y ahora sí, al final, las naranjas, para que no se hagan feas y hasta luzcan en tu platillo. ¿Les parece así? ¡Ande, qué chulada! Vamos a poner el resto de aquí para acompañar. Y con eso, les invito a que me acompañen a un corte. ¡No se vayan, que regresamos! ¿Con quién creen? Invitado, sorpresa, no les voy a decir. No les voy a decir, pero tengo una invitada. ¡Sasazo de vuelta! ¡No se vayan!